Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto señores, está el mercado muy calentito yo soy Adri, ya lo sabéis, yo ya os traigo el vídeo de los lunes pero os lo traigo el martes y eso es porque he estado un poco malo ayer la verdad que no estaba nada bien me pensé si hacer el vídeo o no, pero las energías y los ánimos iban a ser tan lamentables que dije mira, mejor lo dejamos para mañana además ya me estaba viendo venir que el mercado se iba a poner revoltoso y prefería también darle un día más de espacio para poderlo ver con algo más de retrospectiva así que estupendo, estamos a martes pero estamos en una de las semanas en las que es posible que Bitcoin supere su volta de high si no lo hace esta semana, podría hacerlo la semana que viene el caso es que está ya muy cerca dijimos que estaba dubitativo con respecto a las elecciones de Estados Unidos pero parece que se están decantando más de un lado que de otro por lo menos en cuanto a las apuestas por lo menos en cuanto a las encuestas por lo menos en cuanto al sentimiento general parece que se está decantando más de un lado que del otro, del lado de Trump y eso hace que las criptos se empiecen a poner contentas pero mucho cuidado porque la lectura no es tan sencilla no es que todo el mercado se esté poniendo precioso sino que Bitcoin, como ya dijimos hace unas semanas ha cogido la batuta, ha cogido el protagonismo y de, digamos, un mercado que estaba algo gris empieza a coger mucha fuerza pero a costa de las altcoins vemos que las altcoins no se están moviendo con tanta alegría como está haciendo Bitcoin esto ya dijimos en el anterior vídeo que iba a suceder que cuando Bitcoin, digamos, que sale al escenario y decide que va a ser el protagonista el resto de monedas se callan y tienen una actuación relativamente discreta alguna pues lo puede hacer mejor otra se va a quedar un poco más calladita pero hasta que Bitcoin no termine su función el resto de monedas no van a tener su momento de fama así que lo que vamos a hacer para que se entienda el 100% que es lo más sencillo es irnos a ordenador nos vamos a las gráficas analizamos todo bien y bueno, como ya sabéis, como siempre sin más dilatación nos vamos a ordenador let's go perfecto chicos, pues estamos aquí en la gráfica de Bitcoin y estamos en un momento de ebullición estamos en un momento en el que Bitcoin está atacando los máximos están 72.500 dólares recordemos que el máximo lo podemos marcar aproximadamente en los 73.900 prácticamente 74.000 pero no llego a tocarlos así que 73.900 dólares más allá del número exacto lo que nos importa es la figura desde lejos la figura desde lejos nos queda con parte alta, parte media, parte baja que ya estábamos vigilando entonces estamos en la parte alta y esto siempre tiene una lectura y es mucho cuidado a pesar de que sí podríamos tener una ruptura cuando estamos operando y cuando estamos en mercados estas zonas siempre van a ser delicadas entonces mucho cuidado porque cualquier rechazo nos puede mandar con fuerza a la baja cualquier ruptura que luego se da la vuelta nos puede mandar con mucha fuerza a la baja todavía queda una semana y pico o una semana para las elecciones y esto puede hacer que el mercado se siga poniendo muy volátil siga habiendo cierta incertidumbre y que no tome decisiones claras es una opción que Bitcoin espere hasta después de las elecciones para tomar una decisión clara y que mientras tanto esté por aquí cargándose a gente y pues todo aquel que digamos intente ir de listo y diga bueno yo creo que ya va a romper me voy a posicionar en largo pues puede ser que se quede por el camino ¿vale? bien dicho esto nos vamos a ver una temporalidad más baja y vamos a ver qué es lo que podríamos esperar de Bitcoin perfecto pues estando ya en gráfica de una hora vimos que la semana pasada tuvimos aquí un patrón de 3TAP con divergencia descendente en H4 aquí lo veremos con más claridad ¿vale? con el RSI descendente y por tanto fue una semana en la que tuvimos pues una acción del precio ciertamente bajista ¿vale? el motivo como os digo es pues por un lado la incertidumbre que teníamos con respecto a las elecciones por otro lado porque la simple gráfica nos estaba diciendo que oye ahora le tocaba un retroceso y ese retroceso vino un poco más abajo de lo que comentamos ya que cuando tenemos estos patrones de 3TAP suele venirse a la base pero vino un poco más abajo vino a esta zona de demanda ¿vale? entonces ahí encontró una muy buena reacción el precio de nuevo vino para abajo durante el fin de semana ante un temor de una escalada de nuevo en el Medio Oriente pero nada más lejos de la realidad finalmente después del fin de semana el precio se dispara al alza hasta en el momento en el que estamos ahora mismo que estamos rozando o atacando los máximos ¿vale? repito venimos aquí a gráfica de H1 y simplemente ahora tenemos que vigilar que no nos deje ningún tipo de vela pues como esta pero más fea ¿vale? esta no es extremadamente fea pero una vela roja que deje aquí mecha y que envuelva toda esta otra vela una vela digamos que nos demuestre un rechazo claro es el tipo de vela que no queremos ver velas que además de demostrar un rechazo claro y venirse para abajo dejen un volumen alto ¿vale? son velas que no queremos ver si lo que esperamos es una ruptura con fuerza de Bitcoin no obstante si consigue quedarse consolidar por aquí si consigue el precio aguantar por aquí tontear y lateralizar lo podríamos entender como una aceptación como una validación del precio en esa zona por tanto en ese caso serían buenas noticias y quizás el precio se quedaría por ahí durante unos días hasta que pues tuviésemos ya las elecciones y pudiese tomar una decisión clara pudiese tomar un camino claro ¿vale? pero como os digo no todo es del color de rosas y a pesar de que sí que vemos todo el tablero en verde a pesar de que sí que vemos la gran mayoría de altcoins en verde pues para cómo está subiendo Bitcoin vemos que muchas altcoins suben un 2 un 3% algunas las que mejor lo están haciendo un 5 y luego pues sí tenemos a sui que ya sabemos que juega en otra liga que sube un 14% también venía de caídas importantes durante las últimas semanas más allá de esto lo que quiero que se entienda es que el protagonismo real lo tiene Bitcoin Ethereum ni de lejos está atacando sus máximos históricos de hecho si nos venimos a la gráfica de Ethereum que la tenemos por aquí esta es la gráfica de Ethereum pero prefiero utilizar esta otra ¿vale? si nos venimos a la gráfica de Ethereum gráfica diaria y vemos que pues bueno con suerte nos acercaremos de nuevo a la parte alta de este rango a estos 2.800 dólares que ya rechazamos hace unas semanas ¿vale? que lo tenemos aquí este rechazo que dejamos aquí nos vinimos a los 2.500 incluso más abajo ¿vale? pensé que iba a aguantar la parte media del rango pero no se vino incluso hasta los 2.400 dólares entonces como vemos pues la fuerza de Ethereum frente a Bitcoin ahora mismo es relativa y mientras esta fuerza sea relativa las altcoins van a seguir un poco a verlas venir esto no quiere decir que no vayamos a tener un alt season esto no quiere decir que las altcoins sean una mala apuesta ¿no? lo único que quiere decir y que debemos de entender es que el mercado tiene momentos y el momento ahora mismo es para Bitcoin no para las altcoins por tanto mi forma de operar ahora mismo es no busco longs en altcoins y busco un long en todo caso en Bitcoin en altcoins o no las toco o busco posibles shorts ¿vale? más allá de esto voy a explicar muy rápido lo que puedo esperar para muchas altcoins en caso de que Bitcoin haga un nuevo máximo histórico porque cuando el panorama es el que tenemos ahora mismo en el que si Bitcoin sube las altcoins suben pero muy poquito si Bitcoin lateraliza las altcoins se asustan un poco y bajan y si Bitcoin baja las altcoins bajan en este caso tenemos unas altcoins bastante débiles en las que debemos de vigilar con mucho cuidado los lows ¿vale? ¿qué lows? pues mira en el caso de INJ por ejemplo estuve comentando el otro día que debíamos de vigilar estos lows que podíamos venir a tocarlos lo hicimos durante el fin de semana tuvo una reacción muy buena y a partir de aquí está teniendo un movimiento brillante ¿vale? puede venir a la parte alta del rango pero en caso de querer posicionarnos en largo yo estaría vigilando constantemente estos lows lo mismo con Tía que está viniendo un pelín más abajo pero que también es posible que venga a limpiar estos lows que estamos viendo por aquí así que atentos a Tía está un poco más floja que el resto pero tampoco hay mucho motivo mucha importancia habrá alguien que dirá no, es porque ha tenido un desbloqueo no, no tiene nada que ver con el desbloqueo en principio ¿vale? simplemente es gráfica ha estado en la parte alta ahora se viene a la parte media y en el momento que encuentre la tecla en el momento que encuentre el punto perfecto donde se encuentra la liquidez al igual que le ha sucedido ahí en el J unas horas atrás en ese momento tendrá un movimiento al alza ¿vale? así que de nuevo vigilando estos lows en Tía lo mismo para la gran mayoría de monedas en el caso de Say teníamos una compresión atentos a estas compresiones porque ya he dicho muchas veces lo que hacen es vienen para abajo limpian limpian todos los lows como ha podido hacer ya ¿vale? ha limpiado este low incluso esta zona y de ahí viene despista y se va para arriba dejando a todo el mundo como diciendo opa ¿qué ha pasado aquí? ¿vale? entonces atentos a estas monedas que ya están dando el movimiento atentos a las monedas que todavía no lo han dado como tía pero el resumen es ese las altcoins todavía tenían que pegar algún sustito puede que este haya sido el susto ¿vale? viendo ahora las gráficas con mayor claridad ya os digo que he estado malo estos días y tampoco he estado muy encima las gráficas pero sí que veo que INJ ha reaccionado en la zona que me esperaba en esta zona de limpiar estos lows en esta zona de mínimos y además testeando la línea de tendencia descendente con mucha claridad me gusta mucho lo que veo en INJ la verdad me gusta lo que he visto en SEI también rompiendo a la baja haciendo una falsa ruptura a la baja para intentando ahora ir al alza me gusta lo que veo en tía a pesar de que está un poco más floja un poco más parada esto es circunstancial la semana que viene puede ser la best performance ¿vale? entonces no hay que volverse loco por eso simplemente tener en cuenta que estos mínimos que han tenido las alts hace dos tres semanas ¿vale? estos mínimos que han tenido después de hacer la ruptura a las tendencias bajistas todas las alts vimos que tenían una tendencia bajista todas las alts vimos que hizo una ruptura y un retroceso hay que vigilar los lows de esos retrocesos y en caso de que estemos testeando esos lows hayamos tenido ya una buena reacción en esos lows estaremos muy pendientes de esas alts porque van a ser las que se van a empezar a mover por último es importante tal y como está a nivel macro todo echarle un vistazo al dólar y a las bolsas estadounidenses el dólar que sigue al alza y aún así bitcoin está consiguiendo ganarle el pulso ¿vale? entonces esto pues son muy buenas noticias básicamente porque al dólar es fácil que se le acabe la gasolina si no ya ¿vale? si no se le está acabando ya como mucho puede tener un último intento y un último empujón a la parte alta pero en el momento que al dólar se le acabe la gasolina y empiece a irse para abajo podemos entender que para bitcoin va a ser una auténtica fiesta ¿vale? por otro lado como os digo las bolsas que la semana pasada pues podían asustarse un poquito como os dije el SP500 tenía aquí un techo y pues retrocedió la semana pasada alrededor de un 3-4% no tanto ni siquiera un 2% tuvo un día así de caídas un poco más importantes lo mismo para el Nasdaq pero de nuevo preparados para atacar máximos históricos así que relacionando sobre todo bitcoin con las bolsas que es lo que más estrecha relación tiene podemos intuir que una ruptura hacia máximos históricos es inminente ya sea durante esta semana que lo veo un pelín menos probable simplemente por la incertidumbre de las elecciones y porque los mercados raramente se muevan con decisión clara antes de una noticia tan importante como son las elecciones pero por poder puede pasar si no es esta semana será la que viene y si no la siguiente ¿vale? pero en este lapso de tres semanas parece que inevitablemente tendremos nuevos máximos tanto en bitcoin como en la bolsa estadounidense para las altcoins obviamente tendremos que esperar un poquito más tendremos que esperar que bitcoin termine su actuación y entonces empezaremos ya a ver pues como van explotando como palomitas ya lo he dicho muchas veces primero una altcoin luego otra luego varias juntas luego todas a la vez empiece el festival así que eso es todo calvo os lo dejo aquí no quiero alargar más el vídeo porque la verdad que me siento súper cansado o sea estoy agotado solo de grabar el vídeo que diréis joder pues si no has hecho nada tío pues imaginaros como estoy pero bueno esta semana espero tener más vídeos ¿vale? espero no ir a peor la idea a partir de hoy es ir a mejor así que estad muy atentos quizás os haga un vídeo sobre una moneda estoy valorando el próximo vídeo hacerlo sobre sui ¿vale? perdón sobre sei es que no estoy si ya os digo que no estoy espero estoy valorando hacer el vídeo sobre sei me parece que es de las que mejor posicionadas están ahora mismo que si se te ha escapado sui pues sei puede ser una buena alternativa así que lo dicho estad muy atentos nos vemos como siempre en próximos vídeos chao chao Chau.